www.nacionalesalataque.com Hace un buen día En su tiempo, su linda guaina buscó trabajo Escribió diciendo que es buena gente, ¿dónde quedó? Pero tanta ausencia, se hizo presagio y vino a buscarla Ojeó una carta y golpeó una puerta en el camacúa Aquí ya no vive, sacó una casita en un barrio nuevo Se juntó con un joven que los domingos solía bailar Él pidió disculpas, sacó un boleto y de vuelta al pueblo Se bajó en silencio y a nadie dijo de su dolor Y se quedó con sus amigos chamameseros Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Formó un conjunto que lleva el nombre Pena y Olvido Animan, bailan y es conocido en la región Pasaron años la calvestía al pueblo de Blanco El paisanaje con sus perfumes de enamorado Él estaba actuando cuando de pronto la visto a ella Se olvidó la letra y salió del pozo en un zapucay Y se quedó con sus amigos chamameseros Quebrando arriba su voz como un lamento del corazón Y se quedó en la penumbra de un rancho viejo Pena y Olvido es allá toda su pena de amor Quisiera nombrar en este verso A una amiga del alma con cariño y respeto Su sonrisa hechicera de pasión inmensa Divina encantadora de Izaguanda Getay Divina encantadora de Izaguanda Getay En el año mil del setenta y tres En busca de sus sueños llegó a Buenos Aires Corazón de Marí Su barrio querido Ella hizo una promesa Regresar algún día Ella hizo una promesa Muy pronto volvería Flora encantadora Mi expresión les debe Motivó mi canto Pa' lleneme ter Dice que en su pueblo Siempre la recuerda Su madre querida Ansiosa la espera Su madre querida Ansiosa la espera Su dulce mirada Como azul del cielo Brilla en su rostro Manantial precioso Ella siempre alegre Baila con dulzura Volca colorado Ojendúcete Volca colorado Ojendúcete Mi amiga del alma Martina Para vos mi canto Mis buenos deseos Que seas muy feliz Para vos Martina Que seas muy feliz Un buen día te marchaste Dejaste una soledad Tristeza Tristeza en mi alma Te fuiste un amanecer Sin darme una explicación Ni donde buscarte Todo el tiempo Todo el tiempo que pasé Desesperado Buscándote Volvía desconsolado Sin éxito de encontrarte Todo el tiempo que pasé Desesperado Buscándote Volvía desconsolado Sin éxito de encontrarte Buscándote Que suerte que te encontré Después de tanto buscarte Que suerte Que suerte que te encontré Porque tengo tantas cosas Que preguntarte Y ahora que te encontré Voy a descansar un rato Según lo que tú decidas Yo me quedo O me voy Y ahora que te encontré Voy a descansar un rato Según lo que tú decidas Yo me quedo O me voy Que suerte que te encontré Porque tengo tantas cosas Que contarte Que suerte que te encontré Pansado ya de buscarte aquí Y en muchos lugares Y ahora que te encontré Voy a descansar un rato Voy a descansar un rato Si me das para elegir Yo me quedo No me voy Y ahora que te encontré Voy a descansar un rato Si me das para elegir Yo me quedo No me voy No me voy Yo tengo un jardín precioso Bien cultivado en mi corazón El destino caprichoso Mato esa planta Y ya no da flor Era esa planta Mi preferida Flor de mi vida Mi ensoñación Murió la rosa Mi amor ha muerto Tristeta huerto en mi corazón Cual llora llora Liria y jazmines En los jardines de mi luciero Música Acaso por consolarme Me dijo el seibo Flor de jazmín Lleva esta flor en tu pecho Ya no hay rosas en tu jardín Llora el rocío Al ver mis penas Blanca azucera Flor de jazmín Música Murió la rosa Mi amor ha muerto Tristeta huerto en mi corazón Cual llora llora Liria y jazmines En los jardines En los jardines de mi luciero Música Murió la rosa Mi amor ha muerto Tristeta huerto en mi corazón Cual llora llora Liria y jazmines En los jardines de mi luciero Para mi gran amigo Alberto Jara Con respeto y admiración va este chamamé ¡Jun! 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 Betito, betito, peina, homo, Agé Betito, betito, pintame, Mete Betito, betito, cariá, uro, blue Coguáñala, una yoyoyajá Betito, betito, peina, homo, agé Betito, betito, pintame, Mete Betito, betito, cariá, uro, blue Coguáñala, una yoyoyajá Ôh, oh, 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 pinta, betito Pinta, me metí, goñalajá Lo cuñade de Jento, yo lo que sé Eche buena picandina, beche y ave mario centurión Betito, betito, jeno cuñade Betito, betito, un dios yo lo que sé Betito, betito, oye cuasé Pa'e, pa'le, co, oi me, pa'i payé Betito, betito, jeno cuñade Betito, betito, un dios yo lo que sé Betito, betito, oye cuasé Pa'e, pa'le, co, oi me, pa'i payé Con ape, ape, pe, o y con mando Seche pe aico, añe, por andú Ese coge, hilo, mitad, cuñá Gache, cobetito, tuiza y corondú Música Sin el calor de tu amor, sin el beso de tus labios Viviré acongojado para siempre desde hoy Porque yo te di, te doy, un amor puro y sincero Si me pides lo que no puedo, tú te quedas y yo me voy Música A mi me gusta perder, antes de que sea tramposo No seré en vano, en glorioso, en busca de un placer Quisiera que Dios del cielo te ampare bajo ese manto Hecha de amor y encanto donde te pueda alegrar Que no te haga recordar de aquel pobre vidente Que siendo tan indigente un día te ofreció su amor Música En memoria de aquel buen hombre Que dedicó su vida a la enseñanza con plenitud Eternamente agradecido Al muy querido e inolvidable Al gran maestro Sendú Música 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 Yo tengo mi rancho lindo en el medio del estero Música Donde cantan las calandrias y te despiertan los telos Música Mi rancho es como cualquiera Una tranquera, un eucalipo, dos perros grandes Y un perro chico y un ñandu vacho que viene y va No quiero irme de aquí A donde me voy a ir Música Aquí llegan poca gente, hay tres leguas del poblado Música Hay que nadar en los pasos con caballos vaqueanos Música Y tengo catorce hijos y ya me fijo En la patrona, anda panzona Mientras mamanta En la cocina al más menor No quiero irme de aquí A donde me voy a ir El viento a favor me trae Las bombas desde el poblado Música Es la fiesta patronal, es la novena ha comenzado Música Hay baile todos los días, ya no me iría Hace unos años el comisario quiso palparme Le dije, sí, que me va a tocar No quiero irme de aquí A donde me voy a ir Si yo te voy conociendo Ingrata de mis ensueños Ingrata de mis ensueños Puedes decir que soy tu dueño Y con otro me engañas Serás porque yo no soy De tu igual clase social Que a centenario no puedo No puedo irme a bañar Toma la bici Te vas al centro Y por las noches te vas a sandar Dormí de día y salí de noche Con algún chorro que tiene coche A un trapo color rosado A un trapo color rosado O le llama gargancí Toma whisky importado En vez de tomar harín Tus apellidos son tan largos Que yo te digo en andrés Yo ninguno soy descendiente Del casí que la amparé Toma la bici Te vas al centro Y por las noches te vas a sandar Dormí de día y salí de noche Con algún chorro que tiene coche Música A una vieja bicicleta En idioma entrecortar En vez de darle su nombre Solo vi sin ella más En tu afán demanda parte Que no tiene contraparte Te empolvas el cuerpo entero Y alguna otra cosa más Tus anteojos y tu rulero Tu ropa llena de agujero Me diste el nombre de Cuchi Cuchi Deñame en hueco y en bochuchi Por eso voy a dejarte Para irme con pan gracia Que yo para mi desgracia Que yo para mi desgracia Tuve un día conocerte No reniego de tal suerte Me voy con pan gracia Pérez La hija del viejo Pérez Que la tengo con tu suerte Tus anteojos y tu rulero Tu ropa llena de agujero Me diste el nombre de Cusi Cusi Deñame en hueco y en bochuchi Tus anteojos y tu rulero Tu ropa llena de agujero Me diste el nombre de Cusi Cusi Deñame en hueco y en bochuchi Tus anteojos y tu rulero Tus anteojos y tu rulero Tu ropa llena de agujero Me diste el nombre de Cusi Cusi Deñame en hueco y en bochuchi Tus anteojos y tu rulero Tu ropa llena de agujero Me diste el nombre de Cusi Cusi Deñame en hueco y en bochuchi Vuelve amor mío Por el que te extraño Es un calvario la soledad Estoy tan triste Sin tu cariño En mi delirio no encuentro paz Los momentos felices Que dulcemente pase a tu lado Son recuerdos dichosos Que me acompañan en la soledad Mi nostalgia me engaña Cuando lejos te encuentras Porque triste la ausencia Cuando se aman de verdad Música Estoy tan triste, sin tu cariño En mi delirio no encuentro paz Los momentos felices que dulcemente pasé a tu lado Son recuerdos dichosos que me acompañan en la soledad Mi nostalgia me engaña cuando lejos te encuentras Porque triste la ausencia cuando se ama de verdad Porque triste la ausencia cuando se ama de verdad Música Vaga mi pena en las plumas que dejó tu olvido Ando muy triste en la ruina de un tiempo feliz Brota un suspiro en el alma tu nombre querido En el aire y el canto de nave tu voz me acaricia Cual manto sutil Sabes que mucho te amaba mi linda morena Eras la dicha soñada mi dulce ilusión Hoy que no estás ya no soy más que un alma que pena Si vuelves cariño vibrante latido tendré el corazón Música Música Como has podido olvidarte del quien te ha querido Música Que nos hizo más que brindarte tierna adoración Música Como has podido dejar la tibieza del nido Música Que te aguarda encendido de sueños y el calor del fuego de mi gran amor Música Sabes que mucho te amaba mi linda morena Música Eras la dicha soñada mi dulce ilusión Música Hoy que no estás ya no soy más que un alma que pena Música Si vuelves cariño vibrante latido tendré el corazón Música Música Esta canción que hoy te canto con el alma entritecido Música Nació del fondo del pecho Música Música Fueron tus labios y tus ojos Música Apartar nunca podría Apartar nunca podría De mi mente tu recuerdo Tu presencia solamente Calmaría mi ansiedad Música 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 Fueron tus labios y tus ojos Música 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 De entre el follaje de tu selva bravía Forje ilusiones detrás de mil caminos Tuve la dicha de amores y cariño Como olvidarte, oh Villa Guillermina Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo Y aún escucho en mis oídos voces de canto tan querido Despertaba las mañanas el trinar de pajarillos El arroyo y los amores fue el testigo de mi adiós Bailando junto con esa china amada Sentí en mis pechos latir de una esperanza Y esos amigos recuerdo de la infancia Y esa maestra que bien me aconsejó Como olvidarte, oh Villa Guillermina Si entre tus cielos están azul divino Y las estrellas aún más fulgurante Es manto eterno que cubre mi orfanda Yo soy uno de tus hijos que a la distancia siempre recuerdo Y aún escucho en mis oídos voces y canto tan querido Despertaba las mañanas el trinar de pajarillos El arroyo y los amores fue el testigo de mi adiós El arroyo y los amores fue el testigo de mi adiós